El cuarto de Andrea, aquí está Santiago Chicano, aquí está Daniel Oletal, desde el final, el aplauso del público del final, bien, 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 final, 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 impresionante, la llegada, Pablo de Andrea, que es su nombre, en el historial de los tres kilómetros, ¿Cuánto es la primera oncia? El de la liga también ingresando en este momento, está representando los tres kilómetros, reuniendo con las más afectas de la participación promocional de estos tres kilómetros. Por la costa marplatense, en un día, Luis, pero con todas las ganas de vivir este espectáculo deportivo, aquí en la costa de Mar del Plata. ¡Bien, gracias, bien! ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! 26 93 94 3 74 3 11, 67 11, 67 11, 67 12 12, 7 Bueno, bueno, bueno Pero puede ir a la estreja que me dijo que vos ¿Me tiras de acá? 65 ¿Cuánto acordamos? Sí, sí Sí, sí Sí, listo Se puede cortar con el chico en el viaje Ya, ya, maravilla no sabíamos cómo le creamos No, no A la vuelta le costaba nada de esto Bien 84 84 18 ¿Cuánto es un límite? ¿Tenemos 15? Sí ¿Sí? ¿No puedo también? ¿No me permita para que me damos un 62? Sí ¿Cómo caminó? 18 En los tres kilómetros que se empezó en primer lugar Pablo Latrena, Mariano Ricalde, Sevento y Santiago Chuprán Y no voy a ganar su categoría de campeonato provincial de cruz en julio del día de ayer ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Que termina la unidad, la ganadora, Mariano Ricalde, Sevento y Santiago Chuprán En la mayoría de hoy en la costa atlántica Podemos aplaudir, podemos acompañar, podemos participar en el público en esta formada deportiva en la ciudad Así que presenta aún en esta séptima edición de los 10 kilómetros viviendo esta formada deportiva ¡No, no, 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 no! 68 68 68 68 ¿Es 6 o es 1? Sí, 68 ¡Buenos días, Hernán! 66 Ahí están actuando los arrestores visitantes de los kilómetros Carlos y amiguelos, vamos a estar muy atentos a la llegada, favor, que me pique cuando besen los punteros para ir anunciándolos y nos vamos a preparar junto con el público aplauso merecido ante el esfuerzo de los atletas que están participando en el día de hoy. 14, 25 9 9 14, 25 8 95 95 14, 29 6, 25 de competencia ahí lo vemos a Jorge Correira en el final el resista con el rey de su final, final, final 2, 2 75 75 75 75 75 ah, porque la verdad lo tiene se repite, corrió aquí me están indicando algunos datos de cómo están ubicados en la punta los atletas aquí de segundo y viendo los atletas también un rodeadum de la veneración presente al lado en este momento que se repite la punta los dos chibutenses los tres chibutenses ahí está Matías Chiel Leo Traiz el olímpico y Antonio 15, 24 puesto 40 en la provincia de Chibutu vienen disfrutando a la punta de la competencia algo más atrás Sergio Palma el hombre de la ciudad de la Unicota ahí lo vemos también a don Fulgencio que está llegando en este momento el chico grande que participa en cada junta que ha mirado por el favor 22 22 solo ya pegó la vuelta a la punta 6 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 7 7 7 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 15 13 13 14 17 15 15 15 15 20 15 20 ¡Número! ¡Número! ¡Por la dama que está ingresando también el aplauso! ¡Comprendiendo! ¡La distancia! ¡Quedan los dos kilómetros! ¡Número! 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 se va a entregar en la vida de hoy